¡Let's get ready to rumble! ¡Arriba! ¡Ja! ¡Ja! ¡Arriba! ¡Ja! ¡Señores! ¡Bienvenidos a Sports Beat! Un espacio donde compartimos datos, curiosidades y noticias del mundo deportivo gracias a VitaSalud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. El día de hoy les venimos a hablar sobre un nuevo deporte que se ha popularizado, para colmo, en los últimos días. Se trata del Slap Fighting. O sea, galleta limpia. ¡Qué fuerte! Señores nacidas en Rusia y conquistando cada vez más espectadores en Estados Unidos, la pelea a cacheteadas, o sea, pura galleta o Slap Fight, por su denominación en inglés, sorprende por la rudeza de los golpes y las consecuencias que dejan en los rostros de los contrincantes, quienes suelen tambalear o incluso caer desplomados. Sin escenario, protección ni guantes, una sencilla mesa separa a los oponentes que se van turnando para recibir las potentes cacheteadas, o como diríamos en Rupi Comunicana, su buena galleta. ¡Qué fuerte! ¡En serio! En octubre del 2022, la Comisión Atlética Nevada, NAC, aprobó el Slap Fight como deporte, por lo que emitió autorización para que se pudiera desarrollar veladas similares a las del boxeo o las MMA. Con ese paso se fijaron las reglas deportivas. Una moneda al aire define quién da el primer sopapo. ¡Qué fuerte! Solo se permiten golpes con la mano abierta. Quien recibe el cachetazo tiene 30 segundos para recuperarse. Incluso ya tienen su liga deportiva, la Slap Fight Championship. ¡En serio! ¡Ay, de dónde salió esta información! No, no, no sé de dónde. Esto no se sabe de dónde vayas a parar. Y estos son algunos datos que a lo mejor no sabías, seguramente no sabías sobre este peculiar deporte. Estamos seguros que tú no sabías. Para empezar a enterar lo que es un deporte ahora. Y llega ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Por lo menos esto sí es serio. Lo otro no sé, pero esto sí. Encuentra aquí, por ejemplo, el Imperial Elixir Paddocks Ginseng en Viales, colectado después de seis años de cultivo en los terrenos más preciados de China para el cultivo de estas raíces en las montañas de Changbaishan. Estos aumentarán la energía de forma inmediata. Así que búscalos en VitaSaludRD. Ahí los puedes encontrar en Instagram para más información, preguntas y recuerden que hay muchísimas sucursales en el país que puedes visitar para encontrar el Imperial Elixir Paddocks Ginseng para aumentar tu nivel de energía. Manténganse en sintonía porque venimos, señores, con nuestro Coffee Break. No nada más estar poniendo un tema, un tema muy, muy, muy interesante que tenemos el día de hoy. Que no sabemos cuál es. Tanto interesante que no sabemos cuál es. Pero no importa, mantente al tanto para que estés compartiendo con nosotros tu opinión, tu perspectiva, tu forma de pensar en cuanto a este tema fabuloso que ahora nos vamos a enterar cuál es. Exactamente. A llamar al 809-338-333 para que participes, ya sea vía WhatsApp o vía telefónica. Music. Pasó también cuando fuimos para probar algo diferente y muy delicioso. Ah, tenemos llamadita. Yo se los cuento, lo hago después. Alo. Buongiorno, mío, caro. Buongiorno, caro mío. Max, ¿cómo estás? Max, ¿cómo estás? Y con Ricky, Eva, Max. Bueno.